Buenos días chavales chavalas mirad lo que hemos trincado coliflor y vamos a hacer eso coliflor lombarda un poquito de apio zanahoria sal gorda y el bote y agua es lo que vamos a usar hay la mandolina la mandolina es un cacharro que sirve para cortar pues mira hemos cortado así la zanahoria para que nos quede bonita lo hemos cortado con la manda con la mandolina ahora os enseñamos cómo lo hacemos y lo que vamos a hacer es un encurtido un encurtido o una salmuera se puede llamar de las dos maneras y vamos a hacer coliflor en salmuera cuál es la medida pues la medida es una cucharada sopera de sal gorda por litro de agua y lo vamos a meter todo en crudo en el bote vamos a desmigar la coliflor vamos a echarle un poquito de remolacha para que luego la coliflor coja color rosado y la zanahoria y el apio el apio es súper importante porque el apio lo que hace que la coliflor no se ponga blanda que se quede crujiente súper buena vale y que más pues nada continuamos con el vídeo y vamos a ir desmigando la coliflor ahora me vais a hacerlo y vamos a por ello bueno chicos mirar esto es muy fácil sacamos flores bonitas no muy grandes no muy pequeñas ahí veis las de arriba serán más pequeñas mirar esta por ejemplo la partimos en dos así todas las coliflor vamos a partir las vamos a desmigarlas a sacarlos los cogollitos y luego una vez tengamos sacan los cogollos vamos a cortar la lombarda esta la parte de arriba quitamos el centro y ya mirar este es grande y este pues yo creo que a la mitad si veis que es muy grande alguno pues le partís ahí lo tenemos con las otras dos coliflores hacemos lo mismo mirar chicos he ido colocando un poco para que veáis mirar he colocado la esa coliflor le he echado una ramita de apio y le he echado unos un poquito de zanahoria para ya darle un poquito de color a media altura a media altura he echado una cama de lombarda cortada de julián mirar esto es muy fácil vais cogiendo los tronquitos las rosas de coliflor y las vais poniendo así poquito a poco para que se vea bonito para afuera veis una cosita así y ahora entre medias mirar ahí para que se vea bonito la zanahoria veis una cosita así más o menos y seguimos metiendo coliflor hasta arriba apretáis un poquito con la mano para que vaya un poquito dura vale una cosita así aquí vamos a meter una pequeñita y yo creo que ya está y ahora le vamos a echar a la parte de arriba mirar mirar lo que tengo aquí una ramita de apio pero solo con hojas que no vaya ramos que no vaya tronco perdonad vale y esto ya lo tenemos ahora este bote ya preparado pues seguimos haciendo botes todos los que queráis y aquí lo que vamos a echarle ahora es cuando tengamos todos los botes preparados la sal gorda y el agua pero que ahora cuando tengamos todos os lo enseñamos mirar chicos os he dicho lo de la mandorina pues esto es lo más fácil del mundo cuidado con los dedos los que la tengáis sabéis que esto los dedos son vuestros y os salen mirad mirad como salen de bonito ahí tenemos la zanahoria bueno vamos a seguir llenando botes chicos y ahora seguimos bueno chavales mirad lo que nos ha salido mirad pues eso de tres coliflores nos han salido esos botes uno más grande uno más pequeño y venga mirad el agua tenemos aquí son 900 litros 900 mililitros perdonad casi un litro cogemos una cucharada sopera colmadita un pelín para que vaya colmada vale y bueno pues vamos a disolver la sal vamos a mover 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 hasta que esté disuelta sal gorda le hemos puesto probamos a ver si está salado si está salado vale mirad ponemos el bote sobre una bandeja vamos a apartar ya echamos con cuidado que se va a salir por los lados por las hojas por todo eso con cuidado veis que no está saliendo por los lados pues no pasa nada es importante que hayáis movido bien porque si no se queda la sal abajo y luego esto va a quedar más soso que la pata perico pero bueno yo creo que este bote le vamos a llenar con un litro mirad nos va a dar la escasez y la medida perfecto luego habrá que echar un poquito más cuando se asiente todo eh pero mirad creo que nos sale un litro perfecto bueno vamos a llenar todos los botes una vez que tengamos llenos todos los botes os lo enseñamos como nos ha quedado venga chavales seguimos con el vídeo bueno chicos ya los hemos llenado mirad donde está la huella y ya vamos a cerrar los botes con cuidado sin moverlos mucho para que no se nos salga el agua y la sal bueno chavales esto decir que es una receta de pues no es receta esto es un encurtido que se hacía antes en los pueblos para que la gente tuviera verdura en el invierno la coliflor es una es una verdura que se planta en otoño y al plantarla en otoño pues vamos no es de otoño perdonad no se planta en otoño se planta antes y cuando se recolecta pues lo que hacía la gente era encurtirla para tener verduras para todo el invierno y es lo que hemos hecho hemos recuperado este encurtido de nuestros abuelos y lo hemos hecho y a ver que tal nos sale que esto sale siempre bueno porque es una salmuera mirad mirad como se está poniendo ya de color ya rosacea la coliflor esto es gracias a la lombarda se tiene que poner completamente rosa y esto más o menos tarda de 3 a 4 semanas más o menos estarían unas 3 o 4 semanas ya se podría comer ya os digo si nos ha salido bien la coliflor se tiene que poner rosita rosita y ya sabéis y tiene que crujir gracias al apio que ya lo hemos dicho antes pero lo repetimos porque si no se nos había olvidado no puede quedar blanda no puede quedar babosa tiene que ser crujiente dura bueno chicos que lo dicho a ver si hacéis el vídeo si no lo hacéis pues verlo hasta el final este no agradecemos a nadie habrá que dedicarle a alguien el vídeo pues no sé a quién a mi amigo jose vale y nada hay que suscribirse al canal dar a los like esto no termina aquí el vídeo que os lo voy a enseñar cuando se pone rosita toda la coliflor pero ya lo he dicho pues ala con ello venga chavales un saludo a todos y muchas gracias por seguirnos bueno chicos mirad después de un mes mirad cómo está la coliflor la zanahoria vamos a sacarla en un plato para que la veáis y después de un mes hemos terminado el vídeo que empezamos así que mirad vamos a sacarlo para que lo veáis y lo emplatamos mirad cómo se ha quedado todo moradita 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 vale bueno ahí lo tenemos mirad la zanahoria la coliflor el apio que también se come la lombarda todo en vinagre para saber si nos ha salido bien pues muy fácil esto tiene que crujir en la boca si se queda hablando no nos ha salido bien recordar que este es un plato para echar en invierno en octubre noviembre una cosa así para que aguante ahora con el calor no lo vayáis a hacer que no va a aguantar vale bueno y le vamos a dedicar el vídeo a la Gaby que esto le chifla que sepáis que de los botes que hemos hecho le hemos mandado 4 para Málaga vale así que aquí lo tenéis bueno este es un plato bien fácil ya lo sabéis lo único que hay que tener pues como un trastero o algo así donde dejan los botes que no es del sol y que tenga más o menos una temperatura constante vale bueno chicos aquí lo tenéis no se os olvide suscribiros al canal que no lo he dicho se me ha olvidado y venga a pasar el vídeo cuanto más gente mejor vale venga un saludo a todos chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver